¿Qué es el problema de la delincuencia? El problema de la delincuencia es muy delicado y preocupante para los calicienses. Los calicienses no quisiéramos tener las condiciones de delincuencia que existen, mucho menos que estas avanzaran a niveles todavía más delicados. La inseguridad es un problema grave que no solamente tiene que ver con los delitos que se cometen de manera cotidiana, sino con los efectos que provocan en el resto de las actividades. El país se está atravesando por una situación de crisis económica grave que sigue todavía generando efectos de desempleo y pérdida del poder adquisitivo del ingreso de las personas. Y que las condiciones de inseguridad como las que se viven en el país han venido ahuyentando las inversiones y consecuentemente limitando la generación de fuentes activas. Como parte de ella, el modelo de la policía que debe de prevalecer en el país sea solamente uno de los elementos. Cuando nos perdemos en la discusión del modelo policiaco y no se entra al fondo que es el de la definición de una estrategia, pues estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos engañando también a la ciudadanía. Creo que de discusiones, de reuniones, todos estamos hartos y hay necesidad de que se pasen las acciones. Da la impresión de que cada vez que hace crisis la seguridad, hay una convocatoria por parte del presidente, hay un discurso y hay un desahogo de los diferentes actores de la sociedad, pero no hay la acción ni hay la respuesta suficiente para combatir la domicilidad. Esto no es condiciones para un mayor policía. Y habría que revisar qué ha pasado en otros países en donde esto se ha hablado, que no ha resuelto el problema, al contrario, no ha llevado. También pensar en legalizar las drogas cuando en el resto del mundo es un delito cuando sabemos que el contramando, el tráfico de drogas, y es a nivel internacional, que el mercado más fuerte del narcotráfico está en el norte del país, pues, insisto, es querer tapar el sol con un dedo y es llevar la discusión de un tema para desviar la atención y lo fundamental que es el combate a fondo y de manera eficaz de la democracia.